Información en la Crónica Central, hemos invitado al Dr. Cercoati, especialista en cirugía plástica, para dar cuenta, doctor, de una reciente encuesta internacional que plantea que en la región, incluso la Argentina, se han comenzado a realizar menos operaciones mamarias y más operaciones vinculadas al abdomen, lipoescultura, abdominoplastía. ¿Cuáles serían los factores que han llevado a esa nueva tendencia? Y gracias por venir. No, por favor, gracias por invitar. Es una tendencia de hace años, el cambio de paradigma estético, que acompaña a la cultura fitness, el cuerpo un poco más armónico, los cuerpos de hace 15 años con implantes muy voluminosos no acompañan a esta cultura fitness y de hace ya unos años venimos viendo que hay menos gente que se pone implantes y hay muchos pacientes que se empiezan a retirar esos implantes y a poner implantes menores e incluso retirarlas completamente. ¿Y por qué se retiró de esos implantes? Porque los pacientes decían tener un volumen más armónico, porque como toda la cirugía mamaria no es una cirugía exente de complicaciones, entonces algunos pacientes después de tener una o dos complicaciones deciden retirarlo, pero más allá de las complicaciones que son bajas, tiene que ver con otro cambio de estético que hace 15, 20 años no existía y hoy un implante muy voluminoso no es armónico, más que nada con eso. Pero esa tendencia que sale ahora en las encuestas ya la habíamos venido viendo en los últimos años. ¿Qué pasa con el componente que tienen esas mamas artificiales? No, el componente de la silicona es muy seguro, se ha demostrado que no produce cáncer, por supuesto toda intervención tiene sus riesgos y la cirugía mamaria, inclusive la lipoaspiración no están exentas, pero son muy bajos. Los casos tóxicos que hay relacionados con el implante son muy bajos y hay ciertos cánceres muy muy infrecuentes, alrededor de 800, miren todo el mundo en pacientes implantadas, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión más del cambio de paradigma estético que no con las complicaciones mamarias, al contrario, los implantes actuales son mucho más seguros que los que colocamos hace 15, que los que se colocaban hace 20 años, inclusive. Y doctor, y por otro lado, en la otra vereda puntualmente, ¿qué pasa con esa elección de la lipoescultura, la abdominoplastía? ¿Por qué se busca esa operación en detrimento de la que planteábamos recién, el implante de mamas? No, ¿por qué se busca? No lo sé, sé que los pacientes quieren verse más armónicos. Porque los números son notables del crecimiento de ese tipo de intervenciones. Sí, ¿por qué lo buscan? La verdad que no lo sé, pero sí que quieren sentirse mejor. La cultura del gimnasio, de la buena alimentación, de considerar la obesidad como una enfermedad y como no algo necesariamente estético, entonces tiene que ver un poco con todo. Y bueno, la moda siempre empuja hacia un lugar, hacia el otro. En los años 70 la mujer no tenía que tener pecho, después en los años 80 y 90 comenzaron las cirugías de aumento y hoy tiene que ser un cuerpo más armónico. El cuerpo más armónico implica no tener un seno tremendamente desarrollado, no tener un seno muy pequeño, tener un cuerpo con una distribución de grasa abdominal que uno considera en este momento ideal, entonces una serie de factores. Con respecto a esa grasa abdominal, ¿hay nuevas técnicas que facilitan esa intervención y por consecuencia el postoperatorio? Sí, sí. La lipospiración, que antes era una técnica que prácticamente no la usábamos, se ha ido perfeccionando y hay muchas tecnologías como radiofrecuencia, como láser, como ultrasonido que hacen que la grasa que uno saca del cuerpo sea más fácil de extraerla, con mejor retracción de la piel, con mejores resultados, con postoperatorios menores, por supuesto la técnica en sí se han ido avanzando. Doctor, ¿qué piensa usted con respecto al impacto de la pandemia? Una pandemia donde tal vez se generó el sedentarismo en una primera instancia, después nos acercamos a la vida al aire libre cuando se podía salir. Muchas personas en ese contexto de no actividad comieron en demasía, tal vez su cuerpo expresó ese sobrepeso, quieren verse mejor y además el hecho de evitar esos contactos cara a cara y todo a través de videos, de pantallas, obligó a que uno se vea más. No sé si fue el sedentarismo. El sedentarismo no fue, yo creo que fue el estar más tiempo con uno, el verse más, gente que antes no le prestaba atención a ciertas variedades de anatómicos, una nariz muy grande, una oreja prominente, estar constantemente al frente de una cámara, al frente de un espejo, más tiempo como uno, hizo que a pesar de la crisis, de estar, de no poder asistir, la gente acudió más a consultas que antes de la pandemia. Pero no sé si por el sedentarismo, sino por dedicarle más tiempo a uno, a cosas quizás que antes no le daban importancia. Bueno, me quedo con eso, más tiempo con uno y querer verse bien y por consecuencia sentirse bien. Sí, sí, pero no, el sedentarismo creo que no, la gente al contrario, aprendió a cuidarse, aprendió a salir, aprendió a disfrutar momentos libres. Entonces, no, no tiene que ver con otra cosa, me parece. Claro, esa pandemia tuvo sus etapas, ¿no? Etapas en las cuales no podía salir. Cuando se podía, era hacer gimnasia, actividad física y también se comenzó a valorar de otra forma el aire libre, la naturaleza, el estar afuera. Sí, y el verse en las pantallas todo el tiempo, que los jóvenes lo tienen muy incorporado, que los grandes no. Bueno, dicen, no, esto yo no lo tenía, no me daba cuenta y hoy lo quieren modificar. Así que, al menos para nuestro trabajo, cambió en aumento de volúmenes de consulta para no solo la cirugía corporal, sino la cirugía facial también. Y por último, doctor, y cortito, ¿es caro realizar este tipo de intervenciones? No, para nada, para nada. Yo creo que es mucho más accesible que años anteriores. Lo que uno no tiene que ponderar nunca en una cirugía es el costo, sino la seguridad. Sabiendo que en la cirugía hay tres pilares, que el paciente se opere sabiendo qué se va a hacer, que se opere con un cirujano certificado y en un establecimiento autorizado. El costo, diría que lo menos importante de alguna intervención, por supuesto, que hay limitaciones, pero uno no tiene que ponderar el costo, sino la calidad y el resultado en una intervención de cirugía plástica o de medicina estética. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Buenas noches. Hay más en esta Crónica Central y hay deportes, por supuesto. Gracias.